El otro día mi amigo Nick mató a mi mascota Ambrosio y hoy me voy a vengar. Ya que Nick se quiere pasar Minecraft, voy a estar convirtiéndome en Chuchu Charles para molestarle y asustarle. Es tan fácil como hacer así, así y... ¡BREM! Ya soy Chuchu Charles, así que vamos a empezar. Vamos a ver qué está haciendo. De momento me voy a poner el espectador, ahí, perfecto. Vale, voy a picar un poquito de madera porque tengo que prepararme a la perfección para poder pasarme Minecraft. Ahí seguimos, venga, venga, dame todo, por fin. Vale, perfecto, parece ser que ya se está preparando para pasarse Minecraft. Lo que voy a hacer ahora mismo va a ser hacer de noche de repente, a ver cómo reacciona. ¡Madre de mi vida! Pero qué rápido se ha hecho de noche, si hace un momento ya de día. Voy a darme toda la prisa del mundo, crafteando y matando animales para poder comer y me voy a resguardar un poco. Vale, yo creo que ya es momento de convertirme en Chuchu Charles, así que vamos para ello. Vamos a colocarnos aquí en creativo y vamos a esperar a que se dé la vuelta. A ver, a ver, a ver cómo reacciona. A ver, a ver, a ver, le voy a dar un golpecito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi muero! ¿Qué es eso? ¡Es Chuchu Charles! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre, corre! ¡Seguro que no cabe dentro de esta casa! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Estoy muerto, tío! ¡Oh! ¡Hay un aldeano durmiendo! ¡Ah! Vale, perfecto. Parece ser que se ha asustado un montón. Creo que ahora mismo lo mejor sería alejarnos un poquito y esperar a que se haga de día para darle un poquito más de tiempo para prepararse para pasarse Minecraft, ¿vale? Parece ser que ya se ha hecho de día, así que creo que ha llegado el momento de nuevo de ponerme en espectador, ¿vale? Y ahora de esta manera podemos ver qué es lo que va a hacer Nick. Estoy mirando por la ventana a ver si se acerca Chuchu Charles. Espero que no. Dios mío de mi vida, creo que no está. Voy a salir y a ver si me puedo pasar Minecraft tranquilo. Vale, pues como voy así sin nada de armadura, voy a tener que ir a la mina porque también necesito espada y un poco de pico y cosas de esas. Así que venga, vamos a buscar una mina. Vale, parece que aquí hay un agujero gigantesco. ¡Oh, no! ¡Hay un zombie! Pero da muchísimo menos miedo que Chuchu Charles, que es una locura. Vamos a meternos por aquí. Vale, perfecto. Ha llegado el momento de volver a convertirme en Chuchu Charles. Ahí estaría, perfecto. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser asustarle para que entre la mina corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver si me ve. A ver, a ver. ¡No me lo puedo creer! ¡Corre Nick! ¡Eres el único que puede escapar de Chuchu Charles sin recibir daño! ¡Ay, vaya golpe me he metido! ¡Corre, corre! ¡Me escondo por aquí que seguro que no cabe! ¡Madre mía! Se cree que no voy a caber por aquí, pero lo que no sabe es que yo puedo ir rompiendo los bloques para pasar. Eso sí, me va a ralentizar. Oye, por favor, que no puedo pasar. No me lo puedo creer. ¿Me voy a tener que poner en el espectador otra vez? Parece que sí. Así que, vale, vamos a ver dónde está. Mira, no está por aquí. Sigue sonando. Ha parado de sonar la música de Chuchu Charles. Vale, creo que se ha ido. Se ha dado por vencido. ¡Vaya pringao! ¡He ganado, chicos! Vale, pues voy a craftear un piquito y voy a empezar a pillar el iron. Vale, ahora me voy a volver a convertir en Chuchu Charles. A ver si puedo aparecer por aquí. A ver... Ay, es que no aparezco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, vaya golpe me ha pegado! ¡Ay! Aquí hay salida, dime que sí, dime que sí. Vale, hay una pequeña salidita por aquí. Vale, le voy a hacer todo el lío. No, 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 no. No me lo puedo creer, se va a escapar. Lo tengo que volver a poner en el espectador para ver hacia dónde va. ¿De dónde está? Oh, míralo, aquí está escondido. ¡Madre mía! Ya no suena, ya no suena. Sabía que por aquí no podía entrar. ¡Qué pringao! Vale, me acabo de dar cuenta de que lo que he pillado era cobre. ¡Qué tonto soy! ¿Para qué quiero yo cobre, hombre? Bueno, pillo la mesa de crafteo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pesado, tío! ¿Pero por qué aparece de la nada? Vale, vamos a dejarlo ahora un ratito que se equipe lo suficiente y luego lo vamos a seguir trolleando. Vale, pues perfecto. Vamos a equiparnos con toda la armadura que hemos conseguido. Vaya pedazo de mina, chaval. Aquí había de todo y sigue habiendo un montón de iron. ¡Oh! ¡Hay una mineshaft! No me la puedo creer, tío. Esto es increíble. Bueno, pues vamos a echarle un ojo. A ver si nos encontramos algo de diamante, chicos. Vale, perfecto. Ahora que he entrado a una mina más grande, ha llegado el momento de ponerme en creativo de nuevo y a ver si me ve. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No me la puedo creer, tío! ¡Por favor! ¡Puedes dejar de seguirme! ¡Que lo está rompiendo todo! ¡Es un loco! ¡Me dan miedo a los locos! ¡Me tiene aprisionado! ¡No me la puedo creer! ¡Maldita araña! ¡Tren! ¡Horrible! ¡Corre, corre, corre! Vale, voy a devolver sobre mis pasos. Seguramente no me pueda pillar. ¡Vamos! Eso es lo que se cree, Nick. Pero lo que no sabe es que está rodeado de minas muy grandes por las cuales Chuchu Charles cabe sin problema. Así que, bueno, por esta me está costando un poquito, la verdad. Pero bueno, ahí estaría. Rompemos rápidamente los bloques. No lo podemos perder de vista. ¡Me casi se está sifteando! ¡Corre, corre, corre! Ahora sí, perfecto. Y, vale, ven aquí, ven aquí, Nick. ¡No! ¡Me tengo que tirar! Vale, 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 vale. Seguro que se hace un montón de daño si cae aquí. ¡Qué pringao! Madre mía, me está costando un montón bajar. No me lo puedo creer. ¡Vamos, Chuchu Charles! ¡Atrévete, pringao! ¿Qué me atrevas? Pues mira, voy a desaparecer, chaval. ¡Ah! ¡Ay! Me he tirado un pedito del miedo. Y voy a volver a aparecer aquí sin que se dé cuenta. Ahí estaría. Ahí, perfecto. ¿Qué pasa, Nick? ¡No puede ser! ¡Lo ha conseguido! ¿Es mago? ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. A lo mejor no se ducha y el agua le da miedo. No, el agua le gusta. Es un tren aficionado a nadar. Vale, vale, vale. No, es que justo está para donde quiero ir, tío. Vamos a pegar unos cuantos golpes. Ahí estaría. ¡Ah, que te meto yo! ¡Ay, que me mata, que me mata, que me mata! Y ahora me voy a marchar para dejar un poco tranquilo que farme esos diamantes. ¡Madre mía! Ya verás cuando se entere de que soy yo. Si se entera, claro. Vale, pues ahora que se ha ido voy a coger todos estos diamantes. A ver, vale, había dos. Perfecto. Pues en total tengo cuatro. Y a ver, voy a subir por aquí a ver qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre de mi vida! Es la mina más grande que he visto en mi vida, tío. ¡Oh, hay oro! ¿Me puede servir para las manzanas? ¡Genial! Con eso no habrá nadie que pueda contra mí. Ni siquiera Chuchu Charles. Vale, aquí está el oro. Vamos a picarlo rápido. Vale, perfecto. Mientras Nick está picando ese oro distraído, yo voy a volver a convertirme en Chuchu Charles. Y lo que voy a hacer va a ser de creativo sacar diamantes y colocarlos justamente aquí. Para que vea que hay una mena enorme, pero enorme, enorme de diamantes. Y que los vaya a picar. Pero claro, luego voy a estar yo escondidito listo para darle una sorpresa. Ya veréis cómo reacciona. Vale, vamos a colocarnos por aquí escondidito. Y ahora, mira, de hecho voy a colocarlos por aquí para que los vea bien. Voy a colocar como una torre de diamantes. A ver, perfecto. He visto algo rojo. No será el cuerpo de Chuchu Charles. O sea, a lo mejor estoy ciego. Es que soy un poco tonto. A ver. ¡No, no, no, no! ¡Está Chuchu Charles al lado de los diamantes! ¡Es una trampa! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver si puedo tirarle a la lava. No, no. No me sigue. Me voy a dejar para que no vea. Me voy a esconder. De hecho voy a volar un poquito. Voy a verlo desde aquí arriba y voy. Mira, mira, perfecto. Perfecto, por aquí. Por aquí voy a tener una visión perfecta. Ya no escucho nada. Bueno, sí lo escucho, pero más lejos. Vamos a pillar los diamantes. Por fin. ¡Son todos míos! ¡Sí! Mira, vamos a ir a por él. ¡Corre, corre, corre! ¡A por él, a por él, a por él, a por él, a por él! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Ahí se me ha quedado un diamante! ¡Lo ha cogido él! ¡La madre que me parió! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, aquí hay más diamante! ¡Madre mía, esta mina está llena de diamantes! ¡No me quiero ir de aquí nunca! Pero claro, es que están chuchos... ¡Ah! ¡Que está nadando a por mí! ¡Qué feo eres! ¡Madre mía! A ver si puedo tirarle a la lava. ¡Uy, que me caigo yo! ¡Que me caigo yo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 vale. Lo consigo, lo consigo. Salimos por aquí. No hay ningún problema. No puedo salir por el lava. Ah, vale, ya está. Perfecto. Ahora sí, ven aquí, Nick. No vas a escapar. ¡No! ¡Casi! ¡Ay, yo, 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 tío! ¡No puedo escapar de él! ¡Es horrible! A ver si me puedo meter bajo tierra o algo. ¡Ay! ¡Uy, bueno! ¡Oye! ¡Oye, Chuchu Charles! ¡Por favor, que me vas a matar! ¡Párate! ¡Eh, quieto un poco! ¡No! ¡Oh, oh! ¡He caído en agua! No puedo creer. No me lo puedo creer. He hecho que caiga la lava justo. Y yo que lo quería matar. No, se está metiendo entre columnas. Yo por aquí no puedo pasar. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a dejar atrás. No puede pasar las columnas. Es un pringao. ¡Je, je, je, je! ¡Oh, más diamante! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que me tira la lava, que me tira la lava! ¡Por favor, la lava no, la lava no! ¡Otra vez, la lava no! ¡Chu, chu, chal! ¡Me vas a matar! ¡No, no! ¡No lo veo! A ver. ¡No, va a escapar, va a escapar! ¡Ven aquí, pringao! ¡Corre, corre, columnas, columnas! ¡Me he quedado atrapado, me he quedado atrapado! ¿Por aquí puedo salir? ¡No! ¡No, se me escapa! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, Nick! ¡Pero las vas a pagar! Vale, pues lo he dejado atrás. Ya no hay ningún peligro. Bueno, sigue por ahí, ¿eh? No puedo llegar hacia él, así que voy a tener que volver a colocarme en espectador y a ver qué hace. A ver dónde está. ¡Lo he perdido! Muy rápido, voy a ir subiendo ya porque ya es hora, ya tengo suficientes diamantes. Bueno, mira, por aquí hay uno más. Vamos a pillarlo y así me puedo hacer una pechera. ¡Perfecto! Pues dala, vamos para arriba. Aunque pensándolo mejor... Voy a ir al Nether, venga, me voy a quedar aquí abajo y voy a hacer un portal al Nether. Lo que pasa es que necesito obsidiana. Vale, pues voy a hacer el viejo truco que me enseñó mi abuelo para hacer un portal al Nether. A ver, genial, solo necesito lava. Vale, y ahora simplemente me queda el último. Hacemos esto y hacemos esto y fantástico. Y ahora con la grava que hemos conseguido, vamos a hacer el portal al Nether. ¡Sí! No lo puedo creer, lo ha hecho súper rápido el portal. Si es que lo ha hecho... Ese truco no me lo sabía yo. Se está yendo. Tengo que ir con él, tengo que ir con él. No puedo pasar. Tengo que ponerme creativo. Corre, 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 corre. Ahí está, perfecto. Y rápidamente antes de que me vea... Ahí, perfecto. Oh, vale, le he roto el portal sin querer. Vale, hemos salido en una cueva del Nether. Vamos a subir hacia arriba a la parte más grande. A ver... Subo por aquí... Oh, no tengo bloques. Ah, sí, sí tengo bloques, sí tengo bloques. Qué susto. Vale, ahí está. Oh, mira, y justo... No me lo puedo creer, le ha salido una bastión justo aquí al lado. Pero le faltaría una fortaleza ahora. Qué pringao. Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacerme pasar por Chuchu Charles Majete ahora. Y voy a darle unas cuantas barras de Blaze. A ver dónde está, que lo busque, que lo... Mira, por ahí está, ahí abajito. Vale, voy a ver si me consigue ver. Voy a caerle justo encima. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame tranquilo! Madre mía, se cree que voy a ser mala persona. Voy a hacer shift. ¿Me verás el shift? ¿Eh? ¿Me estás shifteando? Vale, perfecto. Corre, corre, corre. Ahora es cuando tengo que dar las barras de Blaze. Perfecto. Hola, encantado. Yo soy Nick y tú eres Chuchu Charles. Lo sé, te conozco. ¡Uh! Me está dando barras de Blaze. What if I... Perfecto. Así, así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Cuántas barras de Blaze, tío? Pues encantado de conocerte. Gracias. Me estás haciendo el trabajo. Vale, le damos un montón. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ahora solo necesito Endermans, tío. Vale, le pegamos un poquito para que no se cojue. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Ni caso, ni caso! ¡Socorre, Nick! Vale, ahora lo ideal sería que fuera una zona un poquitín más amplia. Por ejemplo, este bioma de aquí, azulito, para que yo pueda darle unas cuantas Enderpearls de nuevo. De esta manera se va a ganar un poquito mi confianza, pero luego va a haber lo que es bueno. A ver, ¿dónde está? Mira, por aquí está, por aquí está. Parece que está... Mira, mira, parece que está yendo justamente al bioma. Vale, genial, genial. Vale, venga. Necesito estos bloques. Uy, tengo que pillar bloques, ¿eh? Estoy ya falto de ellos. Vale, bioma azul. Aquí salen los Endermans. Vamos a por ellos tranquilamente. Salto perfecto. Perfectísimo. Lo tenemos. Venga, ahora tenemos que encontrar a los Endermans. Aunque esto va a durar un rato muy largo, ¿eh? Ahora es cuando yo voy a volver a spawnear aquí. Genial. Y aquí estoy. Vale, pero ahora lo que no sabe es que voy a ser majete y le voy a dar Enderpearls. Le voy a dar 32 Enderpearls. Pero se voy a dar separaditas para que las busque. Ahí estaría. A ver, ¿dónde está? Lo he perdido. Un Enderpearl para ti. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver, si es como antes, me va a ayudar. A lo mejor me da... La estoy viendo. Es increíble. Me ha dado un Enderpearl. Dos. Oye, pero esto es como... Si me quisiera comer después. ¿Sabes? Me está atrayendo con las Enderpearls y luego me va a dar un mordisco. No. Oye, esa Enderpearl la has tirado, pringado. Ahí. ¡Eh! Toda la Enderpearl se está tirando. Está jugando conmigo. Quiere que me vete aquí debajo. Venga, me meto rápido por ellas. Vale, ahora bajamos. ¿Podemos bajar? No, no podemos bajar. Ah, bueno, aquí estamos bien. Vale, vale. No, no era una trampa. Todo tranquilo. Perfecto, Chuchuchal. Vale, pues muchísimas gracias, compañero. ¡Ay! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Madre mía, pero que se va, que no tiene suficientes Enderpearls. Voy a caer por aquí. Perfecto. Ahí estaría. Y le caigo encima. Y le doy más Enderpearls. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. ¡Ahora sí que tengo suficientes! ¡Corre, Nick! No puedo cogerlas. ¡Ahora sí! ¿Por qué me pega, tío? Es que es malo, pero es bueno, pero es malo. Mira, como me tire aquí estoy muerto. Vale, me he salvado, me he salvado. ¿Pero qué está aquí? Vale, por aquí no se puede meter. No me lo puedo creer, se está metiendo en una bastión. La bastión es más peligrosa que Chuchuchal. Oye, esa estructura no la conozco. Será de la nueva actualización del Minecraft. Hay un montón de monstruos súper extraños. Y estos son... Estos son los que te pegan todos si pegas a uno. No, no, a ver. ¡La he liado, la he liado! ¡Corre, corre! ¡Sí que eran! ¡Que no me tiran a la lava! ¡Hay que hacerles la 13-14! ¡Soy Lionel Messi! ¡Uy, que me tiran, que me tiran! ¡Venga, venga, venga! Por aquí, regateando. ¡Venga, os caéis, os caéis! ¡Venga, para abajo, para abajo! ¡Pringaos! ¡Ay, mira! ¡Qué pro! ¿Desde cuándo Nick está un pro jugando al Minecraft? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, pero se ha hecho un salto épico para salvarse de los piglins! No me lo puedo creer. Bueno, yo creo que la idea sería esperar a que salga de esta para ver si consigue encontrar la Stronghold. Porque ahora se le va a complicar porque va a tener que buscarla en el Overworld y yo voy a estar esperándole. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este sitio! Esto es increíble, vale. Menos mal que tengo un cubo de agua. ¡Oh, qué guay, tío! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a buscar la Stronghold! ¡Madre mía! ¡Me va a costar un montonazo! Vale, creo que ahora es buen momento para convertirme de nuevo en Chuchu Charles y pegarle un golpe y asustarle. ¡Que salga corriendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es Chuchu Charles! ¡Uy, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No lo puedo seguir! Sí, sí, sí. ¡Oh, sí, sí! ¡Va a salir al bosque! ¡Va a salir del bosque! ¡Que salga del bosque! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos metemos dentro del bosque! ¡Ah, no! ¡Aquí no hay bosque! ¡Vale, pico, ahora! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Vale! ¡Pero que le he gobernado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Qué rápido es! ¡Sigue detrás de mí, sigue detrás de mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no! ¡Pero ahora hay agua! ¡Uy, con el agua voy a tener un problema! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo que improvisar! ¡Eh, eh, eh! ¡Movimiento naranja! Bueno, mira, mejor... ¡Movimiento lila! Mejor, mira, le voy a dar un golpe hacia el agua, bro Y que ya se marche ya y se quede tranquilo, eh Porque es que de verdad, a ver si... A ver si de esta manera... Mira, lo voy a dejar tranquilo Y voy a desaparecer ahora tan que así ¡Chumba! Ahí está, ahí, perfecto Y ahora vamos a esperar a que encuentre la Stronghold Lleva media hora buscando la Stronghold Es un pringao A ver si tiene una Enderpearl ya de estas Y la encuentra, tío Porque... De verdad, eh ¡Oh, oh! Se ha ido hacia abajo A ver... ¡La he encontrado! Vale, vale, tengo que hacerme un Waterdrop épico Vale, perfecto ¡Qué bueno soy! ¿Pero dónde está? A ver, voy a tirar otra Vale, pues más para abajo A ver, ¿dónde está? Tengo que seguir picando A ver... Aquí hay una grieta Si sigue picando hacia abajo, ahora la encuentra A ver... Voy a picar con mi Super Picos ¡Uh! Vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que me muero, que me muero! ¡Qué pringao, por favor! ¡Ay, Dios mío, que pringao! A ver, la encontraría Si la va a encontrar Si baja por ahí, la encuentra A ver... Vale Vale ¡Sí! La hemos encontrado Soy un maestro del Minecraft Tu, 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 tu Y a ver dónde está La cosa esta del portal Porque no tengo ni idea A ver... Vamos a ir buscando Ah... Por aquí ¡Oh, hay un cofre! A ver si hay algo chetado ¡Dos diamantes! ¡Sí, señor! Pues ya con eso Me voy a hacer las últimas cositas Para cargarme Al dragón ¡Oh, aquí hay librerías Y de todo! Y a ver, por aquí ¡Eh... Venga, dime que la encontramos ya! ¡Oh! ¡Esto está lleno de lepismas! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Eh, quita, quita! ¡Bestia! ¡Oh, toma golpe, pringa! ¡No puedo creer que la va a encontrar tan rápido! ¡El portal no puede ser! ¡Vale! ¡Eh, los lepismas están spawneando a muerte! Vale, 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 vale Ya lo tengo controladísimo Vamos Acabamos con ellos ¡Ya está! Ahora voy a pillar la mesa de crafteo Vamos a hacernos una pechera de diamante Y nos lanzamos ¿De convertir en chuchucharse aquí? ¡Sí, mira, mira! ¡Se ha podido! Ahora cuando levante la cabeza va a flipar, chaval Y también una espada de diamante Nos ponemos la pechera La espada aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fringa! Vale, ya, ya, ya me he quitado, ¿vale? Y ahora vamos a dejarle que vaya ya al end Porque vamos a molestarle muy, mucho ahora mismo Vamos a poner los ojos de ender Ahí Venga, uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho, nueve, diez y once ¡Corre! Vale Tres, dos, uno ¡Adiós! ¡Uy, pero sí! ¡Qué rápido ha caído! ¡Madre mía! Tú le has tocado un end súper raro Vamos a espetear a ver qué hace Vale, vale, vale Es el momento Pegamos el salto de mi vida ¡Y vamos a matarnos Minecraft por fin! ¡Sí! Voy a conseguirlo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, hay, 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 hay muchos enders! ¡No! ¡Y está Chuchu Charles! ¿Pero qué demonios? ¿Pero este tío pasa por todos los portales o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Boh! Me acabo de dar cuenta de una cosa Soy tan pringado que no me he hecho un arco Ahora, ¿cómo voy a romper los enders cristals? Vale, justamente Nick no se ha hecho arco Así que vamos a ayudarle a romper los cristales Para que se crea que estamos de su lado Así que vamos a darle un golpe para que nos vea ¡Ay, no, 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 por favor! ¡Ay, perfecto! El dragón acaba de... ¿Quién está rompiendo los enders cristals? ¡Ay, no puedo llegar a este! Ahora sí ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Qué épico! ¡Chuchu Charles está deslutando los enders cristals! ¡No he visto una cosa igual en toda mi vida! ¡Quantify! ¡Y ahora tengo que darle al dragón! ¡Tengo que aprovechar! ¡Corre, corre! ¡Ayúdame, compañero! ¡Chuchu Charles es mi mejor amigo! ¡Vosotros no tenéis a Chuchu Charles de mejor...! ¡Ah, que me mate el dragón! Vale, perfecto Ya he roto todos los cristales Y ahora llega el momento de dejarle el dragón a punto de caramelo ¡Mira, mira, mira! El daño que hace Chuchu Charles ¡Pero madre mía! ¡Chuchu Charles le ha pegado al dragón! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero lo está persiguiendo volando! ¡Esto es magnífico! ¡Venga, venga, dragón! ¡No puedes contra mí! Bueno, a ver, en realidad no puedes contra Chuchu Charles Yo no estoy haciendo nada ¡Venga, sigue! Perfecto, vale Vamos a darle un montón de golpes Y lo que vamos a hacer va a ser Dejar la vida al mínimo De esta manera Nick se va a creer que va a poder con él Pero eso no va a ser así Porque antes de que consiga entrar al portal Una vez mate al dragón Vamos a empujarlo al vacío Es algo que nos espera Ya veréis como va a flipar Se va a enfadar un montón Y luego, no sé yo ¿Debería decirle que soy yo Chuchu Charles? Sentidme en los comentarios Venga, chicos A ver Ahora, ahora Corre, corre, corre Dale, dale, dale ¡Ahora, ahora! ¡Es el momento! ¡Ay, que me pega, que me pega! ¡Vamos! ¡Le reventamos! ¡Le reventamos! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he pasado Minecraft! Soy un genio Dame experiencia Dragon Pringao ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Ahora, ahora es el momento En el cual hay que ir empujándolo A ver ¡Ay, que no llego, que no llego! Antes de que coja toda la experiencia Ahí voy perfecto Vale, ahora ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chuchu Charles Somos amigos ¡Chuchu Charles! ¡Chuchu Charles! ¡Chuchu Charles! ¡No! ¡Chuchu Charles, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar a golpes! ¡No! ¡No me quiere matar a golpes! ¡Me quiere matar tirándome por el vacío! ¡Corre, Nick! ¡Uh! ¿Qué se escapa? ¿Qué se escapa? ¡No puede ser! ¡No lo podemos permitir! ¡Soy un genio! ¡No, no, 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 no Nick, es tu final ¡No! 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 ¡Sí! ¡Qué pringao! No me lo puedo creer Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser rápidamente tapar toda esta zona Y lo vamos a hacer TP para que reaccione a que soy yo, Chuchu Charles ¡Madre mía! Está bien, ya he tapado el portal para que Nick no se pueda pasar Minecraft Y lo voy a TPar A ver, TP, Nick Saurus, Mr. David, ahí estaría ¡No, tío! ¡Me quiere matar otra vez! ¡Ay! ¡Que de un golpe me quita casi todos los corazones! ¡Oh! No me puedo ir No me puedo pasar Minecraft, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Nick! ¿Qué tal? David, no me digas que lo que acabo de ver es real ¿El qué? No sé de qué me hablas ¡Ah! ¡No! ¡Eres Chuchu Charles! Eso te pasa por haber matado a Ambrosio, chaval Me las pagarías y me las has pagado Así que si te ha gustado el vídeo, deja tu like Suscríbete al canal Y te recomiendo que veas alguno de los vídeos que tienes en pantalla A mí, sinceramente, el que más me gusta es el de arriba a la derecha Está súper épico Así que sin nada más que decir ¡Adiós!